Bienvenides a el segundo episodio de A History of Evil Men. El caso que vamos a tratar en el día de hoy es un caso neozelandés. Es el caso de homicidio Parker Hulm, que sucedió el 22 de junio de 1954 en la ciudad de Christchurch. Las protagonistas de este caso, que generó un gran revuelo durante la época y que fue posteriormente llevado al cine, en la película Criaturas Celestiales de Peter Jackson en el año 1994, eran dos adolescentes, Pauline Yvonne Parker y Juliette Marion Hulm. Pauline Yvonne Parker nació el 26 de mayo de 1938 en Christchurch, Nueva Zelanda. Mientras que Juliette Hulm nació el 28 de octubre de 1938 en Londres, Inglaterra. Ambas jóvenes se conocieron cuando ellas tenían aproximadamente 13 años, mientras que iban a la escuela secundaria para mujeres de Christchurch. Y ellas forjaron una amistad muy fuerte y luego veremos una relación obsesiva sobre el hecho de que ambas habían padecido distintas enfermedades durante su infancia. Cuando tenía 5 años, Pauline fue diagnosticada con osteomelitis, que es básicamente una infección de los huesos en una de sus piernas. Y habría atravesado por dos cirugías y posteriormente sufriría de dolores crónicos en su pierna. Por su parte, Juliette fue diagnosticada con tuberculosis, también cuando era muy joven. Y en dos ocasiones habría sido enviada por su familia a Sudáfrica, por un lado, y Latinoamérica, por otro lado, porque se creía que el clima cálido, un clima más seco, era favorable para su recuperación. Además, es de destacar que cuando ella tenía dos años, su familia se encontraba en Londres cuando fue bombardeada por los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Y después de este episodio, Juliette sufriría de crisis de llanto, pesadillas y terrores nocturnos durante un tiempo. Así que a causa de las condiciones médicas que las aquejaban, las chicas estaban excusadas de realizar ejercicio físico durante el colegio. Y es durante ese periodo en el que se conocerían y comenzaron a armar su amistad. El principal recurso que utiliza Peter Jackson para su película, y una de las principales fuentes que vamos a utilizar, nosotros también, son los diarios íntimos que Pauline mantuvo durante 1953 y 1954. Lamentablemente, hoy en día no se pueden conseguir los diarios completos, sino que a lo que tenemos acceso son las transcripciones que se utilizaron durante el juicio. El motivo por el cual los diarios originales no son de acceso es un poco difuso. Hay algunas fuentes que dicen que fueron destruidos, otras fuentes dicen que por el paso del tiempo, porque no fueron correctamente guardados, los diarios se pudieron. O bien está la opción de pensar de que se encuentran bajo llave y que están a cargo de la justicia neozelandesa y que le prohíben el acceso. De cualquier manera, las transcripciones contienen fragmentos literales de lo que es el diario y eso nos ayuda a pensar o a tratar de reconstruir cuál fue el estado mental o qué era lo que estaba pensando Pauline durante esos dos años y qué era lo que pensaba acerca del crimen que a más jóvenes cometieron. Lo primero que podemos destacar de los diarios es que las jóvenes tenían una idea muy alta de sí mismas. En marzo de 1953, Pauline escribiría que es muy triste que el resto de las personas no puedan apreciar o no puedan ser conscientes de su genio. Ella se refiere al genio de Juliet y el de ella. Voy a parafrasear el diario porque no se encuentra una, digamos, no existe una traducción al español. Y además dice que tienen la esperanza que con la publicación de su libro, de sus libros, ellos puedan alcanzar cierto tipo de reconocimiento. Este libro al que se refiere es en realidad una saga, podríamos decir una saga medieval fantástica acerca del reino de Jorovnia, un reino imaginario que Pauline y Juliet inventaron y acerca del cual estaban escribiendo ambas. Pero había otro mundo aparte del reino de fantasía. Existía también el cuarto mundo, el cual era una realidad paralela a la cual solamente las chicas y otras diez personas en el mundo tenían acceso. La primera vez en la que Pauline habla del cuarto mundo es en abril de 1953, donde ella escribe que después de hacer una caminata en un parque descubrieron que tenían la llave. Y dice también de que ellas han descubierto que tienen una, ambas, tienen una parte extra de su cerebro que les permite el acceso a esa realidad. Y el cuarto mundo serviría también a las veces de un paraíso al cual irían una vez que murieran. Ambas familias inicialmente se mostraban muy felices por la amistad que Pauline y Juliet habían armado. Pauline escribiría que la señora Hilda Hume, la madre de Juliet, solía llamarla su hija adoptiva frecuentemente. Pero en mayo de ese mismo año, Julieta fue diagnosticada una vez más con tuberculosis y tuvo que ser internada en un hospital especial para enfermos tuberculosos. Acerca de eso, Pauline dirá que casi se desmaya al saber la noticia y que ella desearía, o mejor dicho, que sería maravilloso si ella pudiera contraer tuberculosis también. Al día siguiente de ser Julieta internada, Pauline va a hacerle una visita y acerca de eso ella escribirá en su diario cita textual. Estamos de acuerdo que es una gran pena que yo no tenga tuberculosis y que sería maravilloso si yo lo pudiera contraer. Estaríamos en el sanatorio juntas y seríamos capaces de escribir un montón. Hemos decidido que somos las más increíbles optimistas. Debemos notar que el contexto socioeconómico al cual pertenecían las jóvenes era muy distinto. Pauline era de una familia de tipo más clase trabajadora. Su padre era dueño de un pequeño comercio de fish and chips, es decir, de pescado y de papas fritas, mientras que su madre alquilaba habitaciones en su hogar para estudiantes de la universidad y el politécnico de Canterbury, que se encuentra en Christchurch. Mientras tanto, los padres de Juliet eran de clase alta. El padre de Juliet era un matemático y físico bastante renombrado y de hecho había participado del proyecto para la creación de la bomba atómica británica, mientras que su madre era una counselor, que sería digamos un tipo de terapeuta para la época. De hecho, el motivo por el cual los Hulm se habían mudado a Christchurch era porque Henry Hulm había ganado la posición de rector de la universidad de Canterbury. Es en julio que encontramos el primer evento o suceso de conflicto entre Pauline y sus padres. Pues resulta ser que ella se había vinculado, tuvo un breve romance con un joven que se encontraba viviendo en su casa, digamos un estudiante de la universidad y el padre de ella lo habría descubierto a Pauline en la cama con este joven que se llamaba John y que luego ella le daría un nombre de fantasía en su diario. Pauline lo llamaría Nicholas, que es el nombre de hecho de uno de los personajes de la serie de novelas. Y decimos que este fue el primer punto de conflicto con su familia debido a que este joven fue expulsado del hogar y su familia comenzó a tener una actitud mucho más disciplinaria para con Pauline. También se le prohibió ver a John o a Nicholas de nuevo y según lo que vemos en los diarios, ella comenzaría a escaparse en la noche para verlo. Pero es un romance que duró muy poco tiempo. Durante todo el tiempo que Julieta estuvo internada, ella y Pauline comenzaron a intercambiar cartas donde hacían una especie de juego de roles en las cuales ellas asumían los roles de personajes del reino de Borovnia. Para ser más preciso, Pauline escribía como si fuera el rey Charles II mientras que Julieta asumió el personaje de Débora, la amante del rey. Y a partir de cierto momento, Pauline comenzaría a referirse a Julieta como Débora. Mientras que ella también tenía otro alter ego, un alter ego femenino, que era Gina, que era una especie de princesa mitad gitana y que era una bailarina. Ahora bien, en septiembre, Julieta es dada de alta y acerca de eso Pauline escribió, cita textual. Ha sido maravilloso volver con Julieta. Es como si ella nunca se hubiera ido. Creo que yo podría enamorarme de Julieta. Si decíamos que las familias Parker y Hulm estaban felices y de hecho apoyaban la amistad de las jóvenes, pronto en ese año comenzamos a ver que se comenzaron a preocupar. Su miedo o preocupación era la posibilidad de que las chicas tuvieran una relación homosexual. Es para destacar que en esa época la homosexualidad era considerada una enfermedad mental y de hecho, según la ley neozelandesa, la sodomía, que digamos sería el sexo entre varones, era considerado un crimen y era un motivo por el cual una persona podía ser encarcelada e incluso ser sometida a castigos físicos. Para ser más preciso, lo que la ley indica es que a una persona se la podían azotar de manera consecutiva a diario. Es en este sentido que en octubre de ese año la familia de Pauline la llevaba a ver a un médico, al doctor Bennett, y él justamente diagnostica a Pauline como homosexual. Pero le indica a su familia que no deberían preocuparse mucho porque esto se trataría de una fase de la cual ella crecería eventualmente. Por supuesto, la familia de Pauline no la envió al médico explicándole el motivo real de sus preocupaciones, sino que lo hacían por una cuestión secundaria, que es que Pauline estaba perdiendo peso de manera alarmante. Lo que podemos ver en los diarios a partir de noviembre de ese año es que Pauline comienza a expresar que se encuentra deprimida y también que tiene pensamientos suicidas. Lo que sabemos hoy en día es que Pauline está sufriendo de bulimia y pronto la excusa que la madre de Pauline o Nora comenzaría a dar para evitar o tratar de reducir la cantidad de visitas que hacía a Ilem, que era el lugar donde se encontraba la casa de los Huns, era que ella estaba perdiendo peso. Lo que su madre hacía era prohibirle visitar a los Huns a menos de que aumentara de peso. En diciembre de 1953, Pauline escribe que la vida sería insoportable sin Débora y que ella desearía poder morir y que eso no se trata de un impulso temporario, sino que en el transcurso de las dos últimas semanas, desde el momento en que ella escribe, es decir, esto es desde diciembre, la idea de quitarse su propia vida ha sido permanente. Con el transcurso de los meses veremos que el odio y el rencor que Pauline desarrolla hacia sus padres y particularmente hacia su madre solamente va a crecer, lo cual es triste porque en realidad la familia de Juliet estaba tan preocupada como sus padres por la posibilidad de que las jóvenes tuvieran una relación homosexual. De hecho, el doctor Bennett, el doctor que diagnostica, entre comillas, a Pauline como homosexual, era un doctor que había sido recomendado por los Huns a los padres de Pauline. La realidad es que el ánimo y el temperamento de ambas jóvenes cuando se encontraban separadas se modificaba de manera drástica. Tanto la familia Parker como Hun dirían que cuando no se encontraban juntas a más jóvenes se mostraban irritables, deprimidas, tristes, casi hasta el punto de ser hostiles con otras personas. Por otra parte, Gil Hume, la madre de Juliet, diría que ella se comportaba de manera muy demandante cada vez que no estaba con Pauline, es decir, que toda la atención que le dedicaba a Pauline se desviaba hacia su madre cuando su amiga no se encontraba con ella. Es a principios de 1954 en que vemos que Pauline comienza a pensar que su vida sería mucho más fácil si sus padres no estuvieran vivos. En febrero, 13 de febrero de 1954, ella escribe, cita textual, ¿Por qué no puede madre morir? Docenas de personas mueren todo el tiempo, miles. Entonces, ¿por qué no pueden madre y padre morir también? La vida es muy difícil. Es en febrero también encontramos la primera mención del plan inicial de las jóvenes, que era el de escapar juntas a los Estados Unidos y de esa manera y de esa manera y de esa manera